muy buenas a todos estamos aquí jugando a the witcher track y estoy haciendo un contrato de un bosque y ya voy a poder enfrentarme a el jefe final vaya estoy aquí meditando y estoy viendo lo que viene siendo un hombre árbol o yo que sé me esperamos que no me dé mucha guerra el cabronazo este el señor del bosque vale desaparece a ver hostia bueno no es que quite mucho 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 pero pero podremos darle a ver me equivo la flecha mejor que no más que nada para distraerlo si acaso el fuego o si si le quita o el daño a un árbol fuego tiene que hacer daño es de lógica pero vamos a que mi espada le quita ya hostia que hijo de puta ello tomo a fuego cabrón esto esto pinta bien mejor me voy a proteger venga vamos venga ya te queda menos vale no es fácil no me va a resultar muy difícil hijo de puta y yo aparecí me golpea pero bueno se ha llevado un par de hostias venga va bien la cosa toma bomba cabrón le hace algo creo que no ah va está no tampoco le hace nada bueno voy a tirar está el cabrón entre la niebla y la mía mejor opto por pinchar la hostia vale me protejo donde esta che que se camufla da toma cabrón como me ha quitado eso a los cuervos no no hostia si si me la he llevado no toma venga venga jo tío vale va a aparecer allí venga toma antes de que tu golpes golpeo yo joder tío desgraciado venga hombre venga vale ya está yo creo que en el siguiente ya me lo cargo y hostia en serio tío hijo de puta ello vale un toque le queda pues eres mío ya putilla toma que iba a hacer ahí una invocación o algo no cabrón mira mira como se destroza que guapo ello bueno vale eso es todo ahora va a destripar su cabeza no lo ha destripar corta su cabeza y ya está pues esto ha sido todo nos vemos si te ha gustado like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete